Hey mi gente, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Un placer estar con ustedes una vez más. Señores, mucha gente a veces se siente mal conmigo y yo los entiendo. Es un asunto de que uno no se basa en fanatismo. Uno se basa en los números, en cómo está viendo las cosas. Les dije que no veo la esperanza de que Golden State gane un partido más. Esto es algo que yo sé que no cayó muy bien y hoy, con esta suspensión que acaba de hacer la NBA a Draymond Green para este tercer partido, le da mayor fundamento a mi planteamiento de que Golden State no gana un partido más. El mismo Draymond Green ha sido el hombre que, a pesar de la importancia que tiene su juego, ha estado causándole problemas al equipo de Golden State. Y no tan solo esta temporada. Ustedes saben que Golden State es un equipo que se ha mostrado imbatible, invencible en los playoffs, cuando su trío está junto. Ustedes buscan la serie de Golden State en playoffs y cada vez que Green, Thompson y Kerry logran jugar todos los partidos, ese equipo no le ha perdido a nadie. Siguen invictos. En esta oportunidad, el invicto se va a mantener porque Draymond Green se va a perder un partido. Ellos van a perder, pero no van a tener disponibles a sus tres jugadores estelares por tanto tiempo, desde que inició esta dinastía. Draymond Green hizo que Durán se vaya de ahí porque no lo aguantaba. No aguantaba esa impertinencia. Draymond Green votó la serie del año 2016, o sí, del 2016, cuando Cleveland le vino del 1-3 con LeBron y Irving a la cabeza al equipo de Golden State, donde Draymond Green fue suspendido en el sexto partido. Una serie, señores, que el equipo de Cleveland ganó y fue prácticamente un accidente histórico el hecho de que Cleveland haya ganado y precisamente por la lesión de Bogut y la suspensión de Draymond Green se pudo facilitar que Cleveland pueda lograr esa hazaña. Pero Draymond Green fue el hombre que le entró a trompada. Sabemos que esto es un caso que sucede en la NBA, a lo interno de los partidos, pero en este caso, esa trompada que él le dio a Jordan Poole pudo trascender a los medios de comunicación y se hizo público. Hay veces que esto sucede, pero es difícil que este tipo de cosas, de pleitos en práctica, salgan a la luz pública. Pero ya con esta suspensión, yo entiendo que Golden State va a tomar una decisión fuerte con Draymond Green y podría estar saliendo de él, porque el hombre te aporta, te aporta y te contribuye para ganar, para obtener victorias. Pero también es un pasivo, porque el tipo se deja provocar fácilmente, no tiene dominio emocional y si bien es cierto que Domán Tazaboni le abrazó el pies, porque aquí no hablamos con fanatismo, aquí es la realidad. Él le abraza el pies, pero la respuesta de Draymond Green es desbordada y desproporcionada. Si él agarra así, se le hace el loco y le cae con el codo, ¡cán! y le clava el codo, fingiendo una caída, las cosas se pueden tolerar, pero tú no puedes hacer esa actitud antideportiva de manera descarada, realizando una respuesta totalmente desproporcionada. Eso es como el derecho a la legítima defensa, porque una persona te dé una bofetada, tú no puedes darle cinco plomazos, ahora una gente viene con un bate para encima de ti y tú le das un tiro, un tiro, no siete plomazos, pues entonces tú tienes argumento a la legítima defensa. Pero si ya tú neutralizaste a la víctima, si ya tú neutralizaste a la víctima, tú no puedes excederte más de ahí. Y eso sucedió con Draymond Green. También la respuesta a Domanta Saboni fue desproporcionada. Si él finge una caída y le cae con una rodilla o le cae con el codo, fingiendo una caída, el asunto pasa, pero descaradamente, así como él lo hizo. Y posterior a eso, la actitud que mantuvo, y criticando a los árbitros, y criticando a la liga. Y la liga, precisamente lo que dice es que le ha venido tolerando muchas cosas a Draymond Green y que no le acepta su pensión, no es tan solo por lo que sucedió esa noche en la cancha, sino por el historial que él viene acumulando. Y lamentablemente, Golden State, que desde mi punto de vista no tenía ningún tipo de oportunidad para ganar otro partido, por como lo he visto jugando y como he visto a Sacramento, que ha mostrado una firmeza descomunal frente a un equipo tan temible como Golden State, ahora se reducen todavía más las posibilidades de ganar un partido en esta serie. Para mí esa serie ya se convirtió en basura. Esa es una serie basura. En el día de hoy, señores, en el mejor baloncesto de la NBA, va los Lakers frente a Memphis. Ese es el único partido reñido de esta noche. Ya luego el partido de Milwaukee frente a Miami y el de los Denver Nuggets frente a Minnesota son partidos que están en el calendario porque son obligatorios, pero esa gente va a ganar esa serie cómoda. Si uno de esos equipos le gana un partido a Milwaukee o a Denver es mucho, pero ya este partido del equipo de los Lakers y Memphis es una serie más reñida, aunque yo entiendo, entiendo yo, que con lo que vi el domingo y lo que he visto de los Lakers en los últimos juegos, sobre todo después de la feita límite de cambio, los Lakers podrían poner esta serie 2-0 en la noche de hoy. Me voy hoy con los Lakers, me voy hoy con Milwaukee y me voy también con Denver en la NBA. Señores, ayer en el béisbol de las grandes ligas, mejor dicho, anoche, el señor Clayton Kershaw llega a su victoria número 200. Yo entiendo que Clayton Kershaw es Salón de la Fama hace mucho tiempo, pero con esta victoria número 200 oficializa ese pase al Salón de la Fama. Es definitivamente un hombre que obtiene este logro, este hito importante de las 200 victorias tirando una joya, señores, porque hay gente, hay lanzadores que llegan a 200 victorias, pero es arratrándose. Este hombre logra su victoria número 200, pero tirando un partidazo, 7 entradas, 3 hits, 0 carreras, 9 ponches, una bestia, algo descomunal lo de Clayton Kershaw. Ayer la sacó Otani frente al equipo de los Yankees de New York. Me dicen que llevaron un stand de camisetas a la zona de New York para esta serie y se vendieron todas, señores, Otani es el papá de las grandes ligas. Hay que rendirle honras a Otani porque es el dueño del negocio, es el que más vende. Nadie, nadie, absolutamente nadie está por encima de Sohei Otani. Señores, hay un asunto ahora mismo, un debate. Ah, por cierto, para finalizar ahí, debo decir que regresó Chris Sale, señores, regresó Chris Sale, hace mucho que no tenía una actuación como la que tuvo en la noche de ayer, 6 entradas, 11 ponches, una sola carrera. Y desde el 13 de agosto del año 2019, Chris Sale no tenía una actuación como esta de 11 ponches. Es su mayor cantidad de ponches desde esta fecha, el 13 de agosto del año 2019. Pero estuve viendo, señores, una encuesta que se hizo en la NBA y ha creado mucho requemor. 58% dice que Michael Jordan, 33% dice que LeBron James. Este es un debate de nunca acabar. Siempre lo mismo, siempre la misma estiercha. Lo de Jordan es algo que el que habla en contra de ese señor está hablando disparate. Pero cuando se mete en este tipo de debates, siempre llega lo que es el fanatismo. Porque de la misma manera que les digo que el que habla de Jordan habla disparate, asimismo el que habla de LeBron James está hablando puros disparates. Lo de Jordan es la hazaña que logró. Cinco anillos, cinco campeonatos. Jordan fue un tipo que logró tener temporadas en las cuales él ganó el liderato de punto y ese mismo año ganó defensa del año. Los números de Jordan son realmente asombrosos. La hazaña que logró, el legado, la marca que tiene. Un branding que realmente es un asunto descomunal y que en cierto momento se ha estado hablando de que la marca Jordan, el logo de Jordan, ha sido más popular que la misma marca de la NBA, que el mismo logo de la NBA. El branding de Jordan es algo que eso no compite con jugadores. Eso no compite con jugadores. Eso no compite con jugadores, señores. Lo de Jordan. Ahora bien, cuando usted va a hablar de los números fríos, las estadísticas frías en una cancha de baloncesto, LeBron James ha sido el más grande jugador de todos los tiempos. No se ceguen, no se ceguen, porque eso es un asunto de que el fanatismo se impone en este tipo de cosas. Pero si usted quiere saber la verdad, si usted quiere ser objetivo, basarse en cosas ciertas, no en sentimientos que usted tenga en contra o a favor de uno o de otro, tiene que entender que lo de Jordan, con su legado, con su marca, es algo incomparable. Pero lo de LeBron, en la cancha, un hombre que va a terminar con más de 40 mil puntos, más de 10 mil rebotes y más de 10 mil asistencias de por vida, si la salud no le falla, no tiene discusión. Nadie ha logrado hacer esto. Nadie ha logrado mantenerse en el juego como lo está haciendo LeBron a sus 38 años. Esa es una discusión de nunca acabar, que da muchos números, da muchos views, da muchos likes, genera muchos comentarios, pero es una discusión totalmente estúpida. Me voy con los favoritos, señores, en el mejor béisbol de las grandes ligas. El equipo, los Rangers de Texas, le gana hoy al equipo de Kansas City. Me gustan hoy los Piratas, frente al equipo de los Rockies de Colorado. Y me gustan los Chicago Cup, frente al equipo de Oakland. Así que ya ustedes saben, les di los favoritos de la NBA, les di los favoritos de la MLB, para que usted pueda cobrar tranquilo, porque la única manera y la única oportunidad que tenemos de robarle a los ricos sin que nos entren a palo es con una buena jugada. Señores, hasta aquí la sesión del día de hoy. Retornamos mañana.